La oleada de homicidios en Usulután llevó al subdirector de la policía a reunirse con las jefaturas departamentales y regionales. El día 16 de febrero tuvimos un cuádruple homicidio en el municipio de Santa María, situación que provocó una cadena de venganza, es decir, ese hecho provocó una venganza, esta a su vez otra y luego otra. Ese es el problema que el departamento de Usulután ha experimentado. El subdirector también dio garantías de seguridad a la población el próximo domingo durante las elecciones presidenciales. Para ello no solamente vamos a establecer el dispositivo en los centros de votación, sino que todas las áreas próximas y lejanas, las rutas de aproximación, calles, diferentes calles de segundo orden. ¿Formación de inteligencia de un posible boicot de las elecciones? Hemos estado hablando con las comunidades, con las autoridades y no tenemos ningún indicio de ello. Lo que tenemos es inseguridad, lo que tenemos es temor de la gente, producto de los hechos que han venido ocurriendo. Después de esta reunión, el subdirector también ha anunciado un refuerzo policial para diferentes unidades en este departamento. Tenemos patrullas rurales, son ocho patrullas rurales de diferentes departamentos del país y también de parte de la región oriental son varios equipos los que están trabajando acá. La reunión fue sin acceso a la prensa y estuvieron presentes autoridades departamentales y alcaldes de algunos municipios. Informó para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.